Qué bonita la vida Qué bonita la vida Cuando baila su baile Que se vuelve maldito Cuando cambia de planes Ahora juega contigo Tras tantas comparte Qué bonita la vida Y tan bonita es Que a veces se despista Y yo me dejo ser Qué bonita es Es vida lo que me das Vida tu caminar Vida que arranca cobarde Que lucha, que sueña Y que perderás Vida que vuelve a dar Vida que sola estás Vida repleta de gente Que nace, que vive Que viene y va Qué bonita la vida Tantas veces enorme Te acaricia y te mima A veces sentir tan grande A veces eres un niño A veces enemiga Qué bonita la vida Qué bonita la vida Qué regalo tan grande Qué regalo tan grande Que luego te lo quita Que hace no ser de nadie A veces un sinsentido Y otras tantas gigante Qué bonita la vida Y tan bonita es Que a veces se despista Y yo me dejo ser Qué bonita es Es vida lo que me das Vida tu caminar Vida que arranca A probarde Que lucha, que sueña Y que perderás Vida que vuelve a dar Vida que sola estás Vida repleta de gente Que nace, que vive Que viene y va Y tan bonita es Es que a veces se despista Y yo me dejo ser Y tan bonita es Es vida lo que me das Vida tu caminar Vida que arranca Cobarde, que lucha, que sueña Y que perderás Vida que vuelve a dar Vida que sola estás Vida repleta de gente Que nace, que vive Que viene y va Vida 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 Gracias por ver el video.